Hola amigos del multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión por unboxing y revisión de la línea de McFarlane Toys al bebé consentido del señor Todd McFarlane. Así es, tenemos una nueva variante de Spawn, aquí tenemos a King Spawn y sus mini demonios. La figura luce muy bonita, el arte de la caja es una verdadera hermosura y está muy 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 grande esta cajota que le pusieron a la figura, creo que más de lo necesario. Vamos a sacarla de la cajita para poder revisarlo más a detalle. Y por eso es que el señor Todd McFarlane puso este espacio extra, para mí demasiado extra, pero bueno, vemos aquí lo que son las armas que trae esta figura, una basecita con el logo de Spawn y la tarjetita coleccionable con el arte de esta hermosa figura. Esto pudo haberlo pegado ahí a la basecita esta de cartón, pero bueno, ya nos lo dio así el señor Todd. La figura realmente luce muy espectacular. Yo de principio pensé que era un tipo Frankenstein, como que un reciclado de varias figuras, las alas de uno y la cabeza de otro y demás, pero realmente la figura sí luce muy genial. Las alas sí son las mismas que las del Red Emerald Spawn y son totalmente espectaculares. El acabado en color café que le dieron a estas alas, el acabado de las plumas realmente es totalmente abismal. La cabeza sí es muy distinta a la que ya nos había sacado el señor Todd McFarlane con el Nightmare Spawn. Yo pensé que era la misma y el cuerpo sí se parece mucho a la versión 1 del personaje de Spawn que sacó en esta nueva línea de 7 pulgadas de la figura, pero sí tiene un poco de detalle de esculpido distinto. El detalle de las alas realmente es muy espectacular. El detalle del roso también me ha gustado mucho cómo se lo hizo. Los cuernitos que le puso se ven muy geniales. El detalle del torso también se ve muy, muy, muy bien. Y los colores negro con rojo realmente son muy adecuados para la figura. Inclusive vemos que en la parte de atrás sigue trayendo esta como tipo coronita. Los detalles en rojo de los antebrazos lucen muy geniales. El detalle de color que le puso emplateado a esta cadena realmente es el adecuado. Afortunadamente no nos dio otra vez ese gris plásticoso feo que nos da de repente. Este también antebrazo que trae en la mano derecha con ese gancho luce muy genial. Y sí es muy distinto el esculpido a las versiones anteriores. También el detalle de esculpido de la bota en su pierna derecha es distinto al de las versiones anteriores. Pero vemos que tiene este detalle ahí como la versión 1 del spawn de Mortal Kombat. Donde viene así como si fuera tipo piel o así la pura carne sin piel más bien. También trae esos tres monstruitos que realmente no tienen como tal un nombre en especial. O por lo menos yo no lo sé. Si tú lo sabes déjamelo por acá en los comentarios. Cada uno tiene un color distinto. Este tiene un montón de ojos, cuatro manos. Ahí también tiene dos piecitos muy 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 curiosescos. Realmente parecen como hematomas estas cosas medio raras. Este está muy 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 curiosesco. Ahí con los brazos totalmente largos. Una tipo ahí joroba que trae también la lengua larguísima. También está muy curiosesco. Y este es mi favorito. La boca que le pusieron se parece mucho a la del clown. Realmente sí se parece ahí a la del payaso. Y está como que un poquito más mamado. Estas figuritas también tienen articulación solamente en los brazos. Pero pues ya cuenta mucho para lo que son estas minifiguritas. Que realmente creo yo que con el tiempo se van a cotizar muy pero muy bien estas piececitas. La figura también cuenta con un montón de accesorios de armamento. Que realmente no sé qué tan necesario era poner todo esto allá adentro. Si ya nos había traído los Modision Packs. A lo mejor no le funcionaron mucho y se quiso deshacer o reciclar un poco estos moldes. Y darnos un poquito más cara la figura. Lamentablemente sí se doblan un poquito por la cuestión del blister. El detalle de articulaciones de la figura es realmente bueno. No es muy 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 espectacular como un Mafex. Un SSH Figuarts. Un Legends. Pero para lo que es la figura realmente luce bien. No se siente muy forzada las articulaciones. Y realmente creo que cumplen para lo que es la figura. O el propósito de ella. Mi parte favorita de la figura fue el nuevo antebrazo que trae en la mano derecha. Que trae como un ganchito. También los monstruitos que trae Minions son muy 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 bonitos. Espero que te haya gustado el video. Si fue así no olvides dejarme tu like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Y déjame por acá en los comentarios a ti que te parece esta hermosa figura. De la línea de McFarlane Toys. Yo creo que realmente vale mucho la pena. Sobre todo por los accesorios que trae esta pieza. Nos vemos hasta la próxima.